Euroconexión Los embajadores de Ucrania, Suecia, Finlandia, Polonia y Rumanía en España participaron en la conferencia Guerra Rusia-Ucrania, Visiones Diplomáticas de los encuentros complutenses para abordar el conflicto en Ucrania El encuentro se llevó a cabo el pasado 20 de abril a las 12 en el Salón de Actos del Aulario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid Intervinieron el embajador de Suecia en España, Tepo Taurian la embajadora de Finlandia en Madrid y Andorra, Sari Rautio el ministro y consejero de la Embajada de Ucrania en España, Dmitry Mautzyuchenko la jefa de la Misión Diplomática de Polonia en España y encargada de negocios, Karina Werkszynowowska y el ministro consejero de la Embajada de Rumanía en España, Florín Vlad El panel fue moderado por el director de encuentros complutenses, Javier Sierra en ausencia del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache El ministro consejero de Ucrania destacó que falló la responsabilidad internacional y las actuaciones de los países del mundo y por ello se ha producido el conflicto, resaltando que el fallo empezó en el 2014 con la respuesta internacional a la anexión de Crimea que calificó como muy flaca A raíz de esto, el diplomático ucraniano aclaró que las visitas de líderes políticos a Kiev tienen que aportar algo práctico, sea humanitario o militar La embajadora finlandesa enfatizó que no se puede hablar de un conflicto ucraniano porque es la guerra de Rusia La diplomática puntualizó que no se debe catalogar como un fallo al intentar convivir con Rusia pero detalló que los países deben estar dispuestos a imponer sanciones y tener respuestas contundentes si éste no coopera En paralelo, el embajador sueco resaltó que la comunidad internacional de Occidente está más unida que nunca El ministro consejero de Ucrania destacó que no se puede permitir pequeñas violaciones del derecho internacional porque sirven como una propuesta a los países para continuar sus violaciones Sobre esto, la jefa de la misión diplomática de Polonia explicó que no se puede volver a business as usual con Rusia y que no se puede tener un diálogo político con el gobierno actual en Moscú El diplomático ucraniano puntualizó que la comunidad internacional está actuando pero no es suficiente y solicitó la expulsión de Rusia de la Organización Mundial de Turismo Esta propuesta fue respaldada por la diplomática polaca quien detalló que la posibilidad de expulsión es una señal política y lo que hay que hacer para demostrar la solidaridad con los ucranianos y condenar los actos de Rusia En torno a esto, el ministro consejero de Ucrania respondió a una pregunta a los asistentes a la conferencia sobre la posibilidad de reformar el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas específicamente el Consejo de Seguridad El diplomático ucraniano destacó que Rusia no se encuentra entre los países fundadores con derecho a veto en la Carta de las Naciones Unidas y que para considerar la expulsión de Rusia de la ONU y de otras organizaciones internacionales se debe evaluar tanto los documentos fundadores como los principios fundamentales de estas instituciones El ministro consejero de Ucrania destacó que ningún país ha pagado tan alto precio por su ambición por ser miembro de la Unión Europea y que los ucranianos deben resistir ahora para ser miembro de la familia europea Humberto Aspurwa, Info Radio